Creo que mentí y estoy completamente feliz con mi cuerpo, no lo voy a hacer y solo estoy haciendo eso para que en serio ustedes sepan que... ¿Qué tal amigos del canal Red Viral Favini? Modelo colombiana que logró ser reconocida en el país gracias a la participación que tuvo en el reality show de Caracol Televisión La Agencia. Pasa por momentos difíciles en su vida. Les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final y en el siguiente video conocerán todos los detalles. La modelo Mara Cifuentes, reconocida por participar en el reality colombiano La Agencia Batalla de Modelos, en las últimas horas hizo una publicación en sus redes sociales y causó inquietud entre sus fanáticos. Cifuentes se encontraba bastante ausente de las redes sociales en los últimos días, cosa que no es habitual en ella, pues acostumbra a subir contenido constante acerca de sus proyectos profesionales y personales. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la paisa reapareció desde su Instagram, con un mensaje que causó preocupación. Se trata de un texto en el que la modelo expresa que su salud mental no se encuentra bien, por lo que fue recluida en un lugar de reposo para estabilizar sus emociones. Chicos, gracias por sus mensajes. Estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y ansiedad. Solo puedo tener mi celular una hora al día. Les dejo mi amor y agradecimiento por todos sus mensajes, escribió Mara Cifuentes en su cuenta de Instagram. No obstante, dentro de la misma historia también dejó un mensaje alentador, en el que asegura que se recuperará y estará bien. Volveré más fuerte que nunca. Ante esta situación, muchos especulan que se debe a la reciente ruptura de su relación poliamorosa, con la también modelo transbella Castiblanco y el actor y modelo Alejandro Betancourt. Sin embargo, la semana pasada Alejandro Betancourt se pronunció ante los rumores de la ruptura de su trío y confirmó que ya no estaban juntos. Efectivamente eso se terminó. Se terminó con todo el cariño del mundo, porque yo a las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año. El lema de Mara era el que se enamora pierde. Y yo no estaba de acuerdo. Para mí el que se enamora gana siempre. Así no fuera correspondido. Entre ese boroló y juegos resultamos enamorados, dijo el actor. Por el momento no se conocen más detalles del fin de la relación y del estado de salud de Maras y Fuentes. No obstante, por medio de Twitter y en sus últimas publicaciones, varios internautas le han dejado mensajes deseándole pronta recuperación. Informo para ustedes Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Gracias. 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 Gracias.